¡No! ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Suélteme! ¿Cómo se atreven a profanar esta casa? ¡Fuera! ¡Fuera dicho! Monseñor, este hombre es un perseguido político y tenemos que llevárnoslo. El primero que se atreva a ponerle una mano encima se va a arrepentir. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, Monseñor. Tenemos que llevárnoslo como sea. Pero, hijos míos, por el amor de Dios, ¿no comprende que este hombre está enfermo? Nosotros tenemos una orden y tenemos que cumplirla. Yo creo que es mejor que no se metan en esto, Monseñor, porque después trae el problema muy caro. Pero, pero es que ustedes no se dan cuenta que están en la casa de Dios. Lo único que sabemos nosotros es que usted está protegiendo un enemigo del gobierno. Y esto le puede traer problemas demasiado caros. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Ya no vamos a irmos, Monseñor. Pero antes vamos a echar una revisadita, porque nosotros estamos seguros que los demás de la familia están aquí. Aquí no hay nadie. Está bien, de todas maneras vamos a revisar. Por seguridad. Pero, bueno, es que van a seguir profanando este santo lugar. Entonces, déjenos el pernicito. Aquí no hay nadie, señores. Entonces, vayan, si quieren, vayan. Pero, Chuchu, comprende. Chuchu. Tú no debes seguir haciendo esto, Chuchu. No debes alejarte de aquí. Nos has tenido muy preocupados. Pero, si ya no has hecho nada malo, Monseñor. Sale a dar una vuelta con Petra y más nada. Chuchu, comprende. Petra se murió. Petra ya no está con nosotros. Tienes que convencerte de eso. Señor, si usted lo hubiera visto, tan bella que estaba, con su vestido lleno de flores. Chuchu, Chuchu, por el amor de Dios. Tienes que resignar. No puedes continuar así. ¿La mataron? Monseñor. Me mataron a Petra. Me la mataron. Por esta vez se salvaron. Pero sepa y entienda, Monseñor, que lo vamos a tener vigilado. Mucho cuidado. Vamos, vamos, Chuchu. Vamos, Chuchu, que los demás nos están esperando. Vamos, sí. Vamos, Chuchu. Vamos, Chuchu. Vamos. Vamos, Chuchu. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Quieres más que el secuestro? ¿Te parece poco? Mira, ya Toña fue a llevar la carta Mira, Horacio Horacio, ¿qué va a pasar con la cita de mañana? No, no idea Mañana vamos a saber qué piensa tu papá del secuestro Y las intenciones de cómo va a actuar Como lo que es, seguramente Horacio, ya yo no estoy segura, no me entiendes Ya ven ¿Aló? Soy yo, Horacio Ah, dime A tus órdenes Horacio Tienes que presentarte urgentemente en la casa de Pedro Pablo Mengual Tenemos que reunirnos ¿De inmediato? De urgencia, Horacio Está bien Voy para allá enseguida Tengo que salir de inmediato ¿Ahorita? ¿Pero por qué? ¿Por qué tan rápido? ¿Pasa algo? Yo no creo que sea para nada malo Pero me necesitan Y quite esa cara, Ana María, ¿sí? Cuida a la Silvana Ya yo vengo, ¿eh? Horacio Cuídate tú también Y apúrate, ¿vale? Mira que estamos solas las dos aquí Sí, no te preocupes, Silvana Yo espero que todo salga bien En cuanto termine me vengo para acá ¿Ah? Chao Chao Yo me imaginé muchas veces cómo iba a ser Los ojos grandes, expresivos Las manos chiquitas y rojas Pero con los dedos largos Delgados Iba a ser pianista Pero ahora no es nada, no es nada Amanda Amanda Amanda, no te atormentes Yo sé lo que tú debes sentir en este momento Pero tendrás otros hijos Tú tienes toda una vida por delante ¿Qué vas a saber tú lo que es perder un hijo? No he pasado por eso, es verdad Pero soy mujer Y eso basta para entender lo que tú sientes No todas las mujeres sentimos igual, Estefanía Tú y yo somos muy diferentes No creas, Amanda Quizás Quizás no somos tan diferentes Ay, Estefanía, por favor Es verdad, Amanda Yo quisiera que tú supieras cómo soy yo realmente Ahora soy tu cuñada y... Yo nunca entendí ese matrimonio Tú eres la hermana de Julio César Te juro que... Que a mí me duele que tú tengas un concepto tan errado de mí ¿Quién sabe, Estefanía? A lo mejor sé cosas de ti Que tú ni siquiera imaginas Quiero que me conozcas mejor, Amanda ¿Sabes una cosa, Estefanía? No me interesa conocerte No me interesa nada Todo sería tan distinto si mi hijo hubiera nacido Todo el pasillo estaría lleno de ramos de flores Y aquí en el cuarto también tendría algunos Pero no Todo está triste Frío Perdí a mi bebé Y sé que también Perdí a Pedro Amanda Amor Quiero estar sola Déjame en paz Está bien, Amanda Si me necesita para... Ya te dije que no quiero ver a nadie Por favor, déjeme sola Quiero estar sola ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, siéntate, ¿eh? Siéntate. Sí, hijo, venga, siéntese aquí, siéntese aquí. Tetra se empeña en salir a pasear conmigo. Caminamos bastante juntos los dos. Espera, tu padre no quiere aceptar la realidad, Gabo. Es algo peligroso. Bueno, afortunadamente está sano y salvo. ¿Pero cómo llegó hasta aquí, monseñor? ¿Dónde estaba? Lo importante no es dónde estaba, sino que lo vinieron siguiendo, Gabo. ¿Cómo? Sí, la Seguridad Nacional. Querían llevárselo. Se atrevieron a registrar todo. Estaban muy seguros de que iban a conseguir algo. ¿Y sospecha que estamos aquí? Sí. Sí, yo creo que lo mejor es cambiarlos de sitio. Yo voy a encargarme de hablar con la gente de la organización. Destruyeron a mi familia, monseñor. Y nos siguen persiguiendo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más es lo que quieren? Dígame. La fuerza del mal es casi tan poderosa como la fuerza del bien. Tenemos que estar preparados para enfrentarla. Difícil, padre. Sumamente difícil. Mire, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para proteger a mi gente? La gente que me queda todavía. Mira, recuerda que tú no estás solo, Gabo. Tu familia es responsabilidad de la organización. Y recuerda que siempre Dios está contigo. Gabo. ¿Qué? Tu papá está tranquilo, así que quédate quieto tú, ¿sí? Sí, gracias a Dios. Mira, yo tengo que llevarte a tu casa mañana mismo. La Seguridad Nacional vino siguiendo a papá. ¿Y qué van a hacer ustedes, Gabo? Van a ser trasladados a otro sitio lo más pronto posible. Pedro Escobar es capaz de convertir el palacio en escombros en tal de encontrarlos. Y eso sería un mal recuerdo en la historia de nuestro país. ¿Y tú qué haces aquí, Eduardo? Bueno, yo no sé, compañero. A ver, me citaron y por eso vine. Está bien, pero no puedes entrar a la reunión. Cuando empieces sales y esperas afuera con Perucho, ¿oíste? Como te diga, compañero. Ya hablé con Horacio y me dijo que dentro de poco llegaba. El único que va a estar en la reunión es él. ¿Está entendido, Eduardo? Está bien. Entendido. Ya voy. Ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Tom? Hola. ¿No lo avisaste? No creí conveniente hacerlo. A Carmela la acaban de soltar de la Seguridad Nacional. Y lo más seguro es que la tengan muy bien vigilada. Me parece lo mejor. La precaución nunca es mucha. Otra vez. Buenas. ¿Cómo están? Estefanía. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Tú no estabas con mamá? Vengo a la reunión. No. No, no. Mira, mi amor. Es mejor que te vayas para la casa. Vamos a tratar asuntos que no te van a interesar. ¿Y quién es la representante del movimiento femenino? No hay ninguna, Estefanía. Entonces soy yo. Mira, eso es algo que hay que decidirlo todos. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que es la más indicada. Y está muy metida en esto, además. Bueno, yo opino lo mismo. Bueno, ¿y entonces? Bueno, ya oíste a los compañeros. ¿Y tú? Bueno, yo estoy con la mayoría. Gracias, compañero. Gracias. Lo que tenemos que salir somos nosotros, carucho. ¿Y eso por qué? Bueno, que eso yo. Dijeron que el único que podía entrar en la reunión era Horacio. Cerro. 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 Diante. Cerro. Cerro. No, 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 no. Tres minutos menos, pero esa es la hora. Hay que ver que estos caraqueños sí son fiesteros. Pero usted sabe que hoy es viernes y los viernes son... Para algunos, Marrerito, para algunos. Oye, ¿tú conoces el Triana Night Club? Bueno, eso es candela, ¿viste? Y a esta hora, bueno, imagínate cómo estará eso. No, hombre, ¿qué me dices de la gruta de Dionísio? Tres show, caballazo, tres show. No me digas. Y nosotros aquí perdiendo el tiempo. Viene, viene, viene. Ese no es el tipo. Seguridad Nacional. Bueno, pero yo no tengo nada que ver con ustedes, por favor. Pero nosotros sí. Don Pedro Escobar quiere hablar inmediatamente con usted. Bueno, yo no. Mire, es mejor que nos acompañe y no haga resistencia. Bueno, muy bien, como ustedes digan. Caramba, Capitán. Esa fiesta del general como que estuvo muy buena, ¿no? Se le nota. Bueno, espero que no me haya llamado para comentar sobre la fiesta. Primero, porque es muy tarde. Y segundo, porque usted no quiere o no tiene nada que hablar conmigo. Pero yo sí tengo que hablar con usted, Capitán. Y bastante. Bueno, si es así, dígalo de una buena vez. Porque ya son las tres y cuarenta minutos. Exactos. Exactos. Ustedes siempre viven cronometrados, Capitán. Mire, yo voy a ser también preciso y exacto con usted. Yo quisiera saber cómo es el asuntico ese de la destitución de Pedro Escobar. Sí, es verdad. Yo con cuatro compañeros atacamos Radio Caracas Televisión. Poniendo en peligro la vida de muchas personas inocentes. Julio César, por favor, pero déjalo terminar. ¿O es que nos vamos a poner a juzgar sin oír las partes? Horacio quizás es uno del que más se ha sacrificado por el movimiento. Sí, pero actuando por cuenta propia solamente va a lograr ponerlo en peligro. Compañero, por favor, un momento. Nos estamos saliendo del motivo de esta reunión. Horacio, compañero. ¿Tú quieres seguir perteneciendo al movimiento? Pero bueno, qué pregunta, Chaceto. Claro que sí. ¿Por qué creen ustedes que yo hice esto? Sin recibir órdenes de nadie. Julio César, por favor. Estefanía tiene la razón. Es verdad que el compañero actuó sin autorización, pero tuvo éxito y eso hay que reconocerlo. Ese no es el caso, compañeros. En la organización hay un jefe que hay que respetarlo. Hay que acatar sus órdenes. Bueno, señores, de la única persona que recibo órdenes es del guácharo. ¿Y él te ordenó que lo hicieras? No, pero tampoco iba a permanecer sin hacer nada viendo las barbaridades que se están cometiendo en el país. Compañero, tú has dicho que solo recibes órdenes del guácharo, ¿no es cierto? Bueno, por disposiciones suyas, debe ser suspendido del movimiento. ¡Gracias! 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 Hay que ver que los hombres sí son ambiciosos, Capitán Cameo. Mientras más tienen, más quieren. Fíjese, por ejemplo, ustedes, mejor acomodados no podrían estar. Casa, comida, tremendo círculo militar, privilegios. ¿Y quieren más? Sí, quieren más. La gloria, la ambición de poder. Creo que se equivoca, señor Escobar. El que usted hable de un grupo reducido, no quiere decir que todos seamos de la misma especie. Ah, ¿no? Y entonces esa carta en contra mía defrauda la confianza que tienen ustedes del general. Yo no, señor Escobar. Esa fue una decisión tomada por un fuerte grupo de oficiales. Pero esa decisión, Capitán Cameo, ofende a la misma institución castrense. Defrauda y traiciona el régimen del general Marcos Suárez Figueres. Discúlpeme, pero aquí no se habla de traicionar ni de ofender a nadie. Solamente hemos expuesto nuestra opinión ya, ya que consideramos que estamos en un país democrático. Depende de lo que usted llame democracia. Si usted entiende por democracia ese bochinche que pretenden armar los adecos y los comunistas, entonces para mí no existe la democracia. Y lo de ustedes es bochinche, Capitán. No es bochinche, señor Escobar. Solo pretendíamos dar nuestra opinión sobre algo que nos parece insólito. Ya que ninguna autoridad civil tenga el rango que tenga, tiene por qué presionarnos. Ah, y ustedes se consideran presionados. Por mí, por supuesto. Creo que en la carta está todo. ¿Quieres decir entonces que lo de la carta es...? No, yo no quiero decir nada. Yo no sé nada. Yo sí, Capitán Camejo. Yo sí sé mucho. Sé, entre otras cosas, lo del alzamiento. ¿Le sorprende? ¿Naturalmente? A mí me parece que no, Capitán. ¿No estará usted metido en eso? Me ofende, señor Escobar. Discúlpeme, Capitán. Discúlpeme. De todas maneras, déjeme decirle que ya tenemos su dirección, la matrícula de su carro, los sitios que usted frecuenta y las amistades que usted tiene y cultiva. ¿Y se puede saber a qué viene todo esto? En realidad, a nada. Simplemente que al menor índice de estar usted implicado en alguna conspiración contra el régimen, ya sabremos dónde ubicarlo. Esto me parece insultante, señor Escobar. Con permiso. Un momento, Capitán. Un momento. Se me olvidaba decirle otra cosita. Con respecto a lo que usted hizo, suscribiendo la carta donde pide mi destitución, déjeme decirle que a mí no se me enfría el guarapo. A mí no se me agua el ojo, Capitán Camejo. Y yo cobro. Y yo cobro, Capitán. ¿Cómo pudiste, Chaquetón? El compañero Horacio Cataldo queda suspendido hasta nueva orden. Eso no es justo. El huachero no ha podido dar esa orden. Compañero, fíjese a qué extremo han llegado las cosas. Yo quiero hablar personalmente con el huachero. Señores, yo quiero que sepan que considero que el movimiento no está actuando de la manera ideal a como están sucediendo las cosas. En otras palabras, considero que la organización está siendo reaccionaria. No, reaccionaria no. Que tenemos una disciplina y la respetamos. Y en cuanto al huachero, él no vendrá. Horacio tiene muchos años en el movimiento. Ha sacrificado su vida. Ha perdido seres queridos en esta lucha. Pero bueno, ustedes tienen que estar conscientes de que un acto que se realiza sin coordinación pone en peligro no solamente el movimiento, sino la vida de miles de personas ajenas a él. Yo también he realizado actos fuera de las órdenes de la organización. ¿Por qué no me sorprenden a mí también entonces? Estefanía, por favor, te ruego de que te abstengas de usar la palabra para defender una situación que desconoces el fondo. Señores, nadie me puede prohibir a mí informar a mi pueblo. Ni atentar contra la vida de los enemigos de Venezuela. Nadie se lo puede impedir, compañero, si usted deja de pertenecer al movimiento. Pues dejo de pertenecer al movimiento. Lo voy a hacer. Compañero, ¡viva Venezuela! Oye, ¿qué te hará pasando en la junta, en esa reunión? Claro, vale, es verdad. Mire, viene Horacio. Perullo, Eduardo. ¿Y qué, Horacio? ¿Qué pasó? Mira, vámonos enseguida que tenemos mucho que hacer. Horacio, Horacio, espérate, quiero hablarte. Sigan ustedes adelante, yo los alcanzo enseguida. Ok, te esperamos. Horacio, mira, lo que tengo que decirte es que yo estoy de acuerdo con todo lo que tú hiciste. Yo quiero luchar contigo, Horacio. Gracias, Estefanía, por defenderme, pero ¿tú no crees que eso te pueda traer graves problemas con tu marido? Pero bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Estefanía, pero tú no cambias nunca, sigue siendo la misma siempre. ¿Y por qué tendría que cambiar? Mira, Estefanía, yo te voy a decir una cosa. La organización me juzgó por lo que hice y por los problemas que ellos dicen que pude haber causado, pero eso no es nada comparado con lo que pienso hacer ahora. Horacio, por favor, no te vayas a exponer Horacio, pero vas a cometer una locura. Ah, tú también te me vas a echar para atrás. Vas a echarme para atrás, pero me preocupa si, que vayas a hacer algo que, que vaya en tu contra, cometer una locura. No, Estefanía, yo sé cuidarme. Hasta pronto. Horacio. Sí. Tú también siempre eres el mismo. Nunca has cambiado. Y así me gusta. Gracias. 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 Oye, italiano, te llevó la hora de manjar. Ay, papá, este italiano como que está sordo ahora. ¿Qué pasa, chico? ¿No quieres manjar? Oye, te conviene. Lo que pasa es que estos extranjeros no saben lo que es bueno. Mira, la comida es de hoy, de la misma que comemos nosotros. Mira, sin bichos, sin nada, mira, pan suave, carne con papa, refresco. Además, está fresquecita, hermano. Te vas a poner ahora con eso, a negarte a esta tremenda delicia. ¡Ah, reaccionaste! Anda, pues, párate para que coma, anda. Sí, hombre. Oye, tú no eres el papá de un tipo llamado Horacio. Pero si te lo pones con la que anda. Agarra, agarra ahí. Te voy a ofrecer un cigarrillo para que te lo fume de este tipo, ¿no oíste? Oye, italiano, tu gente debe estar bien preocupada por ti, ¿oíste? Dime, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Ay, italiano, será mejor que te quedes callado. No seas preguntón, a ti te conviene dejar la preguntadera. ahora, si tú no quieres hablar, pues, no hables. No, no, no es eso. Es que, es que ya no confío en nadie. con queso. Hay que ver que usted si es malagradecido, señor Pastayuta. Dime, ¿tú tienes familia? Quiero decir, tu señora, tus hijos, ¿desde cuándo no lo ves? Bueno, está bien, no me contestes. Pero te digo una cosa, mira, a mí me parece muy mal que tú no le mandes aunque sea un papelito o algo. Mira, a mí me parece que ellos deberían saber algo de ti, ¿oíste? Yo no me meto en eso, pero me parece muy mal que tú no le mandes a decir nada. ¿Qué más quise de yo que estar con ellos en este momento? No sé, pero, yo no me meto en eso, pero yo en tu puesto le he mandado un mensaje. Piénsalo bien, ¿oíste? Piénsalo. Ahora, te comes todo eso que está calentito, aprovecha, está calentito. Ya puedo. ¿Oíste? Cómetelo, cómetelo. Hay que ver que estos italianos sí son quedados, caramba. Caramba. Ahí a mí, pero no me puede. Ahora, ala, él me quedó y me dijo y matando, es que no se me se mandó porque el otro es una ideas Es que no se como que quede una idea y hay que ver una Amén. 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 Pero sin vergüenza, ¿qué estáis tú haciendo, ah? ¡No, no, no! ¡Nada de eso! Y no te la tienes mamarrosa. Me viene metiendo basura en la cabeza. Sin vergüenza, tú eres un falso de respeto. El general Suárez Figueres se respeta. Te voy a decir a Petra para que te castille atrevido Aquí me la deja y no me la vuelva a tocar No, trae, trae No, trae No, trae No, trae Porque si no vamos a caer en una anarquía total Ay, Julio César, pero si yo conozco muy bien a Horacio Él sabe perfectamente lo que hace, él es muy organizado Y si actúa así, es porque la situación lo exige ¿Quieres un refresco? Bueno Toma Lo que pasa es que tú estás celoso ¿Cómo? No te hagas el tonto que tú oíste muy bien ¡Celoso! Yo celoso No, mi amor, mira, perdóname, yo nunca he mezclado la lucha con mis sentimientos Por favor, Julio César, piensa un momentico y tú vas a ver que lo que yo te digo es verdad Son los celos que te hacen resonar así Horacio fue mi primer novio, hemos luchado juntos Y como es lógico, pues yo lo defiendo Bueno, pero eso no tiene nada que ver Mira, nosotras las mueves, tenemos un sexto sentido Y sabemos perfectamente cuando un hombre está celoso Así que es inútil que lo escondas, Julio César Bueno Está bien, sí, estoy celoso Porque el que tú defiendes no es el político, sino a tu antiguo novio Sí, al hombre que... Dilo, dilo, pues, dilo Anda, dilo Bueno, nada, Estefanía, tengo derecho a estar celoso ¿O no? No, señor, porque eso quiere decir que tú no crees en mí Pero sí, claro que creo Lo que pasa es que cuando te veo defendiendo a Horacio así, de esa manera, pues me hierve la sangre Ah, ¿viste? ¿Viste, viste? Justo lo que yo te quería demostrar Que estás celoso, celoso Tú sabes que me ibas a recordar a un perrito cuando yo era chiquita Que era mío Nadie se me podía acercar ¿Tú sabes cómo se llamaba? Otelo No 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 ¡Gracias! Papá, te necesito. Me tienen secuestrada. Tú me dijiste que esto podría pasar. Y yo no me supe cuidar y ahora te necesito. Si no haces lo que piden, me matarán. Me forzaron a escribir esta carta para que supieras que era verdad. Los que me tienen secuestrada piden la libertad del grupo de presos que están en la seguridad. La lista de nombres te la mandarán cuando ellos decidan. Tengo miedo, papá. Perdóname, ayúdame. No quiero morir. Ana María. ¡Marrarito! ¡Contreras! ¿Qué pasa? ¡Doña! ¡Doña! ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? No sé, don Pedro. ¿Cómo llegó esto hasta esta bandeja? Tú no recibes el correo. ¡Habla! Bueno, sí, en realidad me lo dio una vieja. ¿Qué vieja? Una que estaba cerca de la casa, pero no sé, don Pedro. No sé quién es. Me detuvo y me dijo que era para usted. ¡Mentira, Doña! Eso que está diciendo es mentira. Tú tienes que ver con el secuestro de mi hija. ¡No, don Pedro! ¡No puede ser! Eso no le puede pasar a Ana María, mi muchachita. ¡No puede ser, don Pedro! ¡No! ¿Qué te dijo esa vieja? ¿Qué te dijo? No sé. Ella me dijo que quería pedirle a usted una ayudita para su hijo. Una horita de caridad y yo creí que... ¿Creíste qué? Que era inovencido, don Pedro. Por eso se la puse ahí, fue como de costumbre, porque yo no creí que era nada. ¡Cálmate, mujer! ¡Cálmate! 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 ¡Ay, no puede ser, mi niña! ¡Vete, doctor! ¡Ay, mi niña! ¡Cálmate y vete! Ya te llamaré a tu debido tiempo. ¡Ay, mi niña, Ana María! ¡Ay, mi niña! Y secuestraron a la muchacha. En este país va a llover sangre. ¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi niña! Gracias por ver el video